Un total de 76 servidores judiciales de distintas áreas del Consejo de la Judicatura recibieron la constancia de plaza definitiva de manos de los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Esta entrega de bases se realizó en dos lugares. La primera entrega fue en la Sala de Oralidad del Juzgado IV de Juzgados Familiares y Mercantiles del Poder Judicial en la calle 35 en el centro de la ciudad, mientras que la segunda entrega se realizó en el auditorio del Centro de Instituciones Operatorias del Sistema Penal Acusatorio en la colonia San José Tecó. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo Avila Heredia, exhortó a los servidores judiciales a seguir conduciéndose con el profesionalismo que los caracteriza y aprovechó la ocasión para desearles lo mejor en el año 2020.